¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nati, bienvenidos a una charla perfumística más, un gusto como siempre que me acompañen. El día de hoy vengo a platicarles de lo que yo considero son los mejores dupes en perfumería que ha sacado Zara hasta el momento. Así que si les gusta esta temática, si les gusta este video, por favor denle like, déjenme un comentario de cuáles ustedes consideran los mejores dupes que ha sacado Zara en perfumería. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, si ya vieron un par de mis videos, pues... ¿por qué no? De esa manera YouTube les va a compartir mis videos nuevos y les va a seguir compartiendo videos de estas temáticas. Empecemos con esta lista. De mano les digo que aquí no está que el que se parece a Black Opium, que el que se parece a... creo que La vida es bella, no. Aquí únicamente les seleccioné los que yo creo que de verdad se parecen muchísimo, que yo podría llegar a confundir en la calle y que probablemente he llegado a confundir en la calle. Son los mejores, únicamente los mejores. De hecho creo que toda mi colección de Zara es de dupes, pero no toda mi colección está aquí, así que bueno, si luego quieren ver toda mi colección de perfumes de Zara, se las puedo traer, aunque tal vez ya tenga un video, no estoy... creo que sí, ya tengo un video, se los dejo por aquí en tarjetita, ¿va? Empecemos por el clasiquísimo, es de perfume que yo huelo en todos lados y estoy segura de que es el de Zara porque la economía no da. Como para que todo México esté usando Baccarabouche un sábado por la mañana en una plaza, un centro comercial. No, seguramente están portando Red Temptation de Zara. O sea, díganme si no lo conocen, se me haría muy raro a menos de que no lo tengan disponible en su país. Estoy segura de que todo mundo conoce este perfume. Yo, este fue el frasco de la primera colección que salió para hombre con el puntito negro, es de mis perfumes favoritos de Zara. Ya después lo sacaron para mujer y se parece muchísimo, nada más hay por ahí unos ligeros cambios, ese también lo conozco bastante bien. ¿Y qué les digo? En esta ocasión, con este perfume, no conozco el original, no conozco Baccarabouche. No me ha dado por probarlo porque es que tengo muchos dupes sin querer y como que no lo veo necesario, no me dan ganas. Creo que voy a adquirir un decant, nada más, para salir de la duda. Pero sin duda les recomiendo Red Temptation, pues solo porque es muy probable que les guste. Digo, si les gusta tanta gente que lo vuelve en todos lados, sí se los recomiendo. Y bueno, les cuento de la fragancia. En esta ocasión tenemos un aroma muy peculiar. Es un aroma sumamente ambarado. Yo lo percibo como azúcar caliente. Todavía no llega al punto de caramelizarse, todavía no cambia de calor. De calor. De color. Todavía no cambia de color. Es azúcar caliente, que no huele tan dulce y pegajoso. Con ralladura de naranja, que no huele tanto a naranja. Es más bien como un ligero toque de amargura que balancea el azúcar. Tiene también unos toques amaderados, pero es una madera muy... que huele a limpio. La fragancia en sí huele a limpio, huele a ambarada. Es ligeramente dulce. Tiene por ahí ese toquecito como amarguito que les digo de la ralladura de naranja. También nos mencionan jazmín. Yo no logro percibir un jazmín per se, pero sí probablemente una flor blanca que apoya a esta sensación de limpieza. Es una fragancia sumamente difícil de describir. En cuanto a personalidad, yo les digo que, pues, tiene como que exuda seguridad en sí mismo. Es para mujeres que se sienten bien en su propia piel. No es una fragancia tímida en lo absoluto. No me hace pensar en una mujer tímida, delicada, no. Me hace pensar en una mujer un poquito más fuerte. Pero tampoco es un aroma sumamente imponente. Eso es para mí Red Temptation. Y como les digo, no conozco el original, pero sí que se lo recomiendo porque a mí me gusta. Y porque, pues, ha tenido un gran impacto y sería ridículo no recomendárselos. Continuamos con el siguiente dupe y este me dejó boquiabierta. O sea, qué bueno que no se atrevieron, que no tuvieron el descaro de ponerle un nombre diferente a la fragancia. O sea, porque iba a ser ridículo. El parecido es tan innegable, es tan perfectamente igual a la fragancia original, que hubiera sido en serio ridículo que le pusieran otro nombre. Les estoy hablando de Hypnotic Vanilla. Hypnotic Vanilla está en la línea que sacaron de vainillas. Esta colección reciente que me intriga mucho saber si se va a quedar en el catálogo o si lo van a sacar en algún momento. Esto nunca nos avisan, así que estoy ahí con la duda. Y bueno, ¿qué les digo de Hypnotic Vanilla? Yo iba muy escéptica, sumamente escéptica, porque me parece curioso que decidan dupear esta fragancia, ya que no es una fragancia nada actual. Creo que es un clásico de clásicos, sin duda alguna, pero pues no sé, me llamó la atención. Y bueno, llegué, lo probé y sin duda el parecido es indiscutible. Yo no lo tengo aquí porque justamente tengo un decant de Hypnotic Poison. Este es el Eau de Toilette. Hay un Eau de Parfum que no conozco. Hay casos en los que el Eau de Toilette y el Eau de Parfum son algo diferentes, en este caso lo ignoro por completo. Yo solo conozco el Eau de Toilette. Y les repito, Hypnotic Vanilla de Zara es un dupe exacto. Yo no podría ser capaz de distinguir esta fragancia de la original si la vuelvo en otra persona. Incluso no sé si en mí, yo no sé si alguien me atomiza las dos fragancias, no sé si sabría distinguirlas. Como su nombre lo dice en Hypnotic Poison y en Hypnotic Vanilla, la nota principal es la vainilla, pero no es para nada una vainilla básica, una vainilla simple, que solo huele a vainilla, no. Esta es una fragancia mucho más compleja, tiene notas de almendra, tiene notas especiadas como alcarabea, entre muchas otras. Esta fragancia pues se lanzó al mercado cuando las fragancias eran mucho más complejas de lo que son ahora. Es una vainilla muy equilibrada, nada empalagosa, no se va a lo azucarado, no se va a lo pastelero, se va más bien a una vainilla especiada, almendrada, muy elegante, muy femenina. Yo, esta es una de las fragancias que más disfruto en otoño-invierno, me da esa vibra, me parece una fragancia perfecta como para salir a fiestas decembrinas, se lleva muy bien con, pues, todo el look o como la paleta de colores, no lo sé. Para mí es como el complemento perfecto para el tipo de outfit que se lleva en esas ocasiones, para el clima, etc. Es un aroma riquísimo, pero también es un aroma bastante sobrio. Como les digo, no es la vainilla juguetona, coqueta, yo sé que hay muchas personas que la catalogan como una fragancia sexy, yo no lo veo así, pero no sé si es porque... Yo creo que yo tengo otro concepto de sensualidad en las fragancias, pero a mí no me parece que se vaya por ahí, no lo sé, eso ya lo decidirán ustedes. Entonces, en cuanto al dupe, les vuelvo a repetir, exacto, es un dupe exacto. Además, el dupe de Zara, Hypnotic Vanilla, tiene un súper, súper desempeño. Yo probé casi todas las fragancias de esa línea y esa fue la que se quedó, pero tatuada en mi piel, se entrelazó con mi ADN, me proyectaba súper, súper bien y de hecho es una fragancia un poquito engañosa porque la puedes percibir a distancia, pero no atosiga. O sea, si te acercas a donde te la aplicaste, no la sientes demasiado potente. Entonces, vas a poder proyectar, vas a poder compartir de tu fragancia sin tú estarte ahí muriendo en secreto. El siguiente dupe también viene de esta nueva colección de vainillas de Zara y de él, déjenme les digo, que yo estuve a nada, nada de adquirir esta fragancia, no la tengo, ya les explico por qué. Ese día me levanté con la intención de ir al centro comercial y comprarme esa fragancia. Ese era uno de mis to-dos, una de mis actividades del día, estaba agendada. Llegué y qué bueno que la volví a probar porque la primera vez que la probé yo solamente sentí una vainilla súper rica, súper gourmand, una fragancia azucarada, ligeramente especiada, muy fácil de usar, casual, una vainilla básica para el día a día, como la que todas las amantes de la vainilla necesitamos tener, aparentemente, en múltiples presentaciones. Y bueno, qué bueno que la probé, porque yo me la apliqué y en esta segunda ocasión dije, a ver, espérate, tú ya tienes esa fragancia. ¿Cuál es? Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba frente al dupe de Eilish, de Billie Eilish. En Eilish encontramos una vainilla azucarada, esponjocita, como que te da esa sensación marshmallow-y, como de malvavisco, de bombón, tiene toquecitos especiados. También nos declara notas florales que honestamente yo no siento, están muy como en la base, tiene rosa. Y pues sí, o sea, ciertamente yo probé Supreme Vanilla de Sara y dije, a ver, no, o sea, no puedo comprarlo. Me tuve que abstener totalmente de comprar Supreme Vanilla porque no tenía sentido. O sea, yo ya estaba encaprichada y de verdad decía, buscaba motivos para comprarla, pero no, se parecen tanto que no encontré la excusa para adquirir esa fragancia. Hay una ligera diferencia que sí les quiero mencionar, que es que yo en Eilish percibo chocolate, tal cual como está indicado en las notas de la fragancia, Eilish tiene cacao y sí se percibe. Incluso una amiga me dijo que con este perfume huelo a malvavisco de estos cubiertos de chocolate. Sí, es un malvavisco avenillado cubierto de chocolate a mi olfato. Hay otras personas que no le sienten esa nota de cacao tan presente. Digo, sigue sin ser una fragancia que huela a chocolate, porque a mí no me gusta huelar a chocolate. Huele principalmente a vainilla, pero sí tiene esos tonos oscuros achocolatados. Estamos hablando de Eilish. Eilish también tiene una nota que no está declarada, no sé por qué, no sé si no la declaran porque es demasiado obvia o están tratando de confundirnos, pero es la nota, me distrajo una mosca, literal, pero es una nota mentoladita. Huele a peppermint, mentoladita. Esta se siente más fuerte en la salida, ya posteriormente pierde fuerza y esa también se la siento a Super Vanilla, pero más atenuada, mucho más atenuada que en Eilish. Esas serían las dos diferencias, la nota de cacao que aquí sí se llega a percibir y la nota mentoladita que les menciono, que en el caso de Super Vanilla está más baja en tono o menos concentrada, podríamos decir. Dupe totalmente. Un aroma a vainillado básico del día a día para absolutamente toda ocasión. Es otra vainilla que tampoco cae en lo infantil, a pesar de que sí huele a malvavisco, no huele a niña chiquita. Sí tiene algo de carácter, sí tiene algo de porte, que fue particularmente lo que me gustó de Super Vanilla y lo que me hizo considerar adquirirla. Ahora, si a ti te gustan las fragancias florales, delicadas, femeninas, refrescantes, seguramente ya sabes, y si no lo sabes, pues anótate por favor Nude Bouquet de Zara. Es una fragancia floral con toquecitos frutales, ligeramente afrutada, muy refrescante, en mi opinión casi acuática, muy limpia, tiene un acorde al mezclado súper presente y pues es el Dupe de Blooming Bouquet de Dior. Yo incluso tuve Blooming Bouquet y me costó mucho trabajo dejarlo ir, pero la verdad es que yo no soy de fragancias tan florales, tan limpias y refrescantes y por eso decidí quedarme con el Dupe de Zara, porque honestamente, si bien, si los tienes lado a lado y los estás súper analizando, sí encuentras diferencias, porque por ejemplo Blooming Bouquet creo que no declara frutos rojos, no me acuerdo si declara frambuesa, pero también tiene durazno, o sea, hay como pequeñas diferencias en las notas que nos declaran, si bien no existe eso, a la hora de percibirlos, así, al pasar, huelen igual. Yo incluso he percibido este aroma en la calle y me he quedado pensando de ¿será Blooming Bouquet o será Nude Bouquet? No tengo la menor idea y es por eso que es un Dupe buenísimo, que les recomiendo muchísimo, que además supera el desempeño a el original de Dior. Se fija mucho mejor a la piel y proyecta mucho mejor. Blooming Bouquet es una fragancia muy delicada, muy personal, muy íntima, mientras que Nude Bouquet sí nos regala más proyección y más longevidad. Es un aroma delicado, fresco, femenino, me parece ideal para el día a día, para tu fragancia firma, tu perfume firma. Me encanta este tipo de perfil de aromas para primavera, por esta sensación fresca, floral, alegre que tiene. También lo siento como un aroma un tanto inocente, tiene una feminidad un tanto inocente y como coqueta por accidente, si es que eso tiene sentido. Este es Nude Bouquet de Zara, que total y absoluto super dupe de Blooming Bouquet de Dior. Y finalicemos esta lista de los mejores dupes de Zara con Golden Decade. Esta fragancia yo la compré a ciegas, la mayoría creo de las fragancias de Zara que tengo las compré a ciegas, y me sacó una sonrisa. Eso está grabado, fue capturada esa primera impresión en cámara. Aquí tengo un video en el canal. Ese perfume de plano me sacó una sonrisa porque es un dupe preciso de uno de mis perfumes favoritos, que es Libre Intense de YSL. Lo amo, lo amo de tapa a fondo, de tapa a etiqueta de batch code, o sea, lo adoro. Aquí tenemos un aroma que se centra en la flor de azahar del naranjo, en la naranja, pero si estamos pensando en naranja, no pensemos en una naranja jugosa, frutal, no pensemos en el gajo de naranja, pensemos más en... Ya me fui, ¿eh? Ya me fui. En una cáscara de naranja alicorada. Imagínense, un licor infusionado, pero muy intensamente, con cáscara de naranja, con flor de naranjo, con vainilla, y un toque de lavanda. La fraganza tal cual, no tiene notas de licor, pero sí nos da ese acorde alicorado. También se le conoce como un acorde balsámico. Como ven, este perfume es mi perdición. O sea, tal cual lo que es Libre Intense, y por consiguiente, Golden Decade. Lo que sí tengo que mencionar de este dupe es que, en Libre Intense, la nota de lavanda es fuerte, está muy presente, es muy importante, y a muchas personas les da la sensación de hacer de esta una fragancia un tanto masculina. En Golden Decade no tenemos esa presencia tan fuerte de lavanda. De hecho, creo que no la mencionan. Creo que mencionan salvia, ya no me acuerdo. Pero creo que no se menciona. No estoy muy segura. Yo no la siento tanto. O sea, yo sé que la siento más por asociación, porque recuerdo este aroma, más que por sentir una lavanda presente en esta fragancia. Aquí, sin duda, domina más la vainilla. Es una vainilla densa, que tampoco es pastelera. Esta es una vainilla muy sofisticada. Es una vainilla muy hambrada. Y también nos declara jazmín, que sí le siento un jazmín bastante concentrado. Es una fragancia imponente. Es una fragancia para una mujer con muchísimo carácter, en mi opinión. No es una fragancia para chicas tímidas. No es una fragancia para chicas coquetas, no. Me proyecta muchas vibras seductoras. O sea, esta es una seducción incontrolable la que tiene esta mujer. Me ha fascinado esta fragancia. Se la recomiendo muchísimo. En cuanto a desempeño, también tiene muy buen desempeño. No es La Bestia, que es Libra Intense, eso sí. Pero sí tiene muy buen desempeño. Me da siete horas en piel. Y ya, yo con eso estoy feliz, la verdad. Y pues bueno, así concluye este top. Espero que les haya gustado mucho. Si siguen por aquí a estas alturas del video, les pido me dejen en los comentarios... ¿Qué será? Un emoji de color naranja. A ver, el que ustedes gusten, el que se encuentren. Si no lo han hecho, por favor, no se vayan sin darle like a este video y sin suscribirse al canal. Si les gusta el contenido perfumístico, por favor, háganlo. Nos ayudan muchísimo del otro lado de la pantalla. Les mando un gran, gran abrazo a quienes siempre se quedan hasta el final, a quienes siempre les dan like a mis videos, incluso antes de verlos. Se los agradezco infinito, hoy, ayer, mañana y siempre. Si nada más por el momento me despido, recuerden que les leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!